Hola Interacciones a todos, un saludo grande. Bueno, mi nombre es Esteban, tengo dos libros editados de poesía, uno hace más de 20 años, Crisalidad de Amor, el último es más nuevito, se llama Mimar, y lo edité hace tres años, y cuando me invitaron a participar de Interacciones me sumé con Semilla, ese poema que fue traducido al japonés, al italiano, al francés, y me encantó. Así que volví a participar para la próxima edición, y estoy seguro que me voy a sorprender mucho, pero mucho, y muy agradablemente con lo que realicen. Así que bueno, gracias, feliz de participar de este grupo, y bueno, les mando un saludo con cara, voz, gestos, y un poco de poesía. Bueno, sigamos creando. Hasta luego.